Chicas, hace un friazo en Oaxaca, pero aquí adentro, qué calor se siente, me encanta estar aquí con ustedes, en serio, no saben lo divertido que es, sí, una agüita, una agüita que de tanto mover el culazo ya me seque toda, vengo toda seca, chicas, yo vengo desde Veracruz, imagínense, estaba yo primero en Ciudad de México, allá me fui a dar show, luego me fui a Jalapa, me fui para Jalapa, allá fuimos a dar show ayer, todavía yo me tomo un azulito de mujer, yo dije, bueno, de chava, o sea, ya ni tiempo tengo yo de darme el trago, yo antes era bien fiesta, era bien borracha, ya no tengo ni tiempo, yo ya soy una señora, puro dar show y de ir para mi casa a encerrarme con mis gatos, la verdad, no les miento, pero debo decirles que estuve en Ciudad de México, en Jalapa, luego me vengo aquí, ya hoy finalizamos la semana de shows y yo dije, en este yo quiero celebrar, por eso yo dije, me voy a vestir como se me dé la gana, me vengo de Santa Closa, me vengo aquí a bailar con ustedes, a perrear, a disfrutar, porque a Oaxaca casi no vengo, a Oaxaca es a donde menos me mandan, yo no sé por qué, voy a pedirme booking más por acá, por estos rumbos, y yo quiero seguir comiendo, ¿cómo le dicen al queso en Oaxaca? yo quiero comer quesillo, quesillo, la ayudas, ¿qué más tienen? chacales, también oaxaqueños,